Yo conocí un amigo que me cambió la vida Me llama Jesucristo si lo querían saber A ti también te ama y quiere cambiar tu vida Solo entregale tu alma y tu corazón a él Yo andaba por el mundo pecando día a día Ofendiendo a mi padre que un día por mí murió Pero de los pecados y todas mis andanzas De las garras del diablo Jesús me rescató Me dio una nueva vida también un nuevo cuerpo Me dio una nueva mente y un nuevo corazón Tengo nuevos amigos hermanos de la iglesia Ya no tengo tristezas porque tengo al Señor Para mi familia Peña Arias en Guabatá Santander Y en diferentes lugares de Colombia Adelante que Cristo va con nosotros Si quieres conocerlo levántate temprano Detenidamente mira a tu alrededor Que todo lo que existe alrededor del mundo Hasta lo más pequeño es creación de Dios La luna y las estrellas y todo el firmamento En la noche nos brindan un claro resplandor El sol en las mañanas se asoma lentamente Y a buenos y malos nos brinda su calor Me dio una nueva vida también un nuevo cuerpo Me dio una nueva mente y un nuevo corazón Tengo nuevos amigos hermanos de la iglesia Ya no tengo tristezas porque tengo al Señor ¡Gracias! ¡Gracias!